Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Oración del UES y vamos con los testigos de Jehová. Y esta fijación con el tema del fin del mundo, de la batalla de Armagedón, de que todo se va a terminar y cosas por el estilo, que es cierto, comencemos por ahí, es cierto. Los testigos de Jehová no están mintiendo al respecto, no están diciendo cosas que son incorrectas o falsas. Lo que sí, bueno, toman el tema de los 144.000 almas que se salvarían y pasarían al cielo junto a reinar con Jesucristo. El resto de las almas justas, de los testigos de Jehová justos, quedaría en una suerte de tierra paradisíaca. Es un poco la forma en que entienden los testigos de Jehová lo que va a ser el fin del mundo. Pero ¿por qué esta insistencia, esta insistencia de manera recurrente en el tema del fin del mundo y esta peroratra y dale, que dale, que dale, con el fin del mundo, como arma para reclutar adeptos, y que no termina nunca en realidad, no termina nunca porque siempre están con el mismo tema, siempre van y vuelven y regresan y vuelven y regresan y vuelven y regresan y le dan y le dan y le dan y le dan y siempre es el mismo tema y no hay forma de negociar con la doctrina de los testigos de Jehová. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es muy simple. Los testigos de Jehová no creen en Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. No creen, básicamente no creen en lo escrito, en lo descrito en los cuatro evangelios, lo cual es muy serio. Es muy serio por una razón muy simple. Ahí están todas las promesas de Jesús, todas las parábolas que nosotros conocemos de Jesús a propósito del sembrador, a propósito de los dos hijos, a propósito del hijo pródigo, a propósito de este señor que iba a dar una fiesta, a propósito de Lázaro y el hombre rico, él dormía a las puertas de este hombre rico, que da cuenta de alguna manera de lo que es el cielo y lo que es el infierno. Nada de esto es importante para los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová se focalizan estrictamente, estrictamente en... al fin del mundo. Está un poquito fuerte este ruido del costado, lo siento mucho. Se focalizan estrictamente en lo que va a ser el fin del mundo y lo promueven. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Lo que está sucediendo acá es algo muy simple. Le están quitando, le están quitando, ok, a sus peligreses y a los que ellos consideran que eventualmente se podrían aunar, ok, a su criterio, a su forma de ver el mundo espiritualmente, religiosamente. Yo no los quiero denominar una secta por esa razón. Pero lo que está sucediendo es que les está quitando la oportunidad de tener este romance con Jesucristo. Cristo viene por su iglesia, ok, por su novia, que es mi iglesia. Entonces, hay una relación personal que tenemos los creyentes a través de todos estos pasajes que yo les he descrito de la Biblia, todas estas parábolas, donde Cristo se nos presenta como un Padre, ok, como un Padre que nos ama, ni hablar de la parábola de las 100 ovejitas, de la ovejita perdida, ni amar, ni hablar de la parábola del hijo pródigo, ni hablar de la parábola de la pérdida de la dracma, esta señora que estaba limpiando su casa. Es decir, son parábolas muy particulares, apuntan a un concepto muy definido, que es el amor de Cristo por nosotros, lo que hace un Padre por nosotros. Dejarnos 29 ovejitas para ir a rescatarnos a nosotros, porque nos hemos perdido. Juan 12, 47, yo vine por los que se habían perdido. Nada de esto existe en los testigos de Jehová, ok. Los testigos de Jehová apuntalan y apuntalan y apuntalan y apuntalan el tema de la batalla de Armagedón, del fin del mundo. No es esa, ni fue esa, ni será esa la voluntad de Dios al presentar el Evangelio de Jesucristo a través de su Hijo Amado. Nunca fue esa su voluntad. Él ha querido darnos a conocer un camino a la salvación, un proceso, si se quiere, de salvación, a través de aceptar a su Hijo, ok. A quien nosotros consideramos, así como al Espíritu Santo, estas tres personas son finalmente Dios, ok. Nosotros lo entendemos de esa manera. Nosotros creemos en la Trinidad. Los testigos de Jehová no. Pero volviendo al tópico principal, ¿qué es lo que sucede? Al insistir con esta gran batalla de Armagedón, con el fin del mundo, no solamente están omitiendo, omitiendo el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias del Reino de Dios, sino que están proscribiendo, de alguna manera, que se están prohibiendo a sus adeptos y a lo que ellos piensan capturar como adeptos, de conocer la noticia del Reino de Dios, el propósito por el que vino Jesús. Jesús vino para contarnos una gran historia, contarnos la historia de que nos está preparando mansiones, en la vida eterna. Contarnos la historia de que vamos a ser recompensados. Lo dicen en varios pasajes. Y si no, ir directamente a la parábola de los talentos, que son pasajes omitidos, por supuesto, en la peroratra de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque necesitan captar adeptos a través del miedo, del miedo de una vida que se va a terminar. El fin del mundo. Peor aún cuando un miembro de la organización se retirara. Peor todavía. Es decir, ahí comienzan más las amenazas. Pero ese es un tema aparte. Porque les meten este miedo desde niños. Y si a un niño se le adoctrina de esa manera de niño, yo soy psicólogo, entonces entiendo estas cosas. Es muy difícil que más adelante pueda entender el mundo desde otra perspectiva. Claro que sucede también que se van dando cuenta. No son, son, son. Son seres humanos. No nos olvidemos de eso. Por eso hay que tener compasión. Compasión hacia los testigos de Jehová. Compasión porque están creciendo dentro de una doctrina que no solamente no es bíblica. Y no porque quiera yo hablar de hermenéutica y apología y teología pura. No, 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 no. Que lo sé, entiendo y conozco bastante. No, no ese es el tema. No, no, no ese es el tema. Es un tema de cosas prácticas. De un hombre de a pie, común y silvestre. La Biblia es muy clara. Y sobre todo hay que ceñirse a los cuatro evangelios. Les podría decir, vamos un poco al resto del Nuevo Testamento. E incluso al Apocalipsis. Pero ya es un poco de teología un poquito más fuerte. Vamos a los cuatro evangelios donde Cristo habló del reino de Dios. Donde Cristo habló claramente de la razón por la que había venido al mundo. Primero, en obediencia a su Padre. Y segundo, y tercero, y cuarto, y quinto, y sexto, y séptimo, y octavo, y noveno, y décimo. A relatarnos a propósito del reino de Dios. Que hay salvación, que hay perdón de pecados. Que Él vino a morir por nosotros. El proceso de salvación, la vida eterna. Que hay vida eterna, que hay vida eterna. Que hay vida eterna a partir del sacrificio que Él hizo por nosotros. Todo esto es omitido por los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová omiten, soslayan este tipo de información. Le dan la vuelta y te presentan el fin del mundo. A través del miedo. Son muy hábiles para presentarte el miedo como elemento de captura. ¿Ok? Y claro, una persona, un jibarito, una persona que está perdida, que no sabe para dónde tirar, que le faltan, de alguna manera, amistades o vínculos sociales, va a caer. Va a caer. Así caen muchos. Así caen muchos. Yo puedo hablar de estas cosas. No es que tenga autoridad. Yo conozco la palabra. ¿Ok? Conozco la palabra. La vengo leyendo hace 31 años. Conozco la palabra. Y sé cuál es el objetivo. Por el que vino Cristo. ¿Ok? Por el que vino Cristo. Pero parte de la familia de mi esposa son testigos de Jehová. Entonces, yo conozco todo esto. Yo conozco. Yo sé cómo se comportan. Son gente buena. ¿Ok? Son gente buena. No es gente mala. Es gente equivocada, simplemente. No es gente mala. Es gente buena. Es gente buena. Miren en San Francisco. Son americanos, ojo. De ascendencia hispana, árabe. Pero hispanos. Hispanos, latinos. ¿Ok? Pero nacidos en San Francisco. Y tienen toda esta vida. Y no es que, no es que, no es que, de manera, de manera inmanente estuvieran equivocados. No. Es que han recibido una doctrina que no es correcta a propósito de lo que vendría a ser la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. No es ese el mensaje. De Jesucristo. No. Ese es su mensaje. Yo puedo estar en desacuerdo con los mormones. Puedo estar en desacuerdo con muchos otros. Con algunas denominaciones, incluso, católicas. Llámese Opus Dei. Llámese Marianistas. Llámese hermanos de Maús. Tienen ciertos acentos. Pero no estamos en desacuerdo en el Evangelio de Jesucristo. En el Reino de Dios. De repente lo presentamos de una manera X o Y o Z. Pero finalmente lo mismo. Pero acá sí hay una disonancia. Acá sí hay una... No guardo un correlato con lo que está escrito en la Palabra de Dios. ¿Ok? Porque yo la conozco. Entonces por eso es que... Ah, digo. Esto no es. Esto no es. Esto no es. Y es esa la razón por la que los testigos de Jehová ponen mucho acento en el tema del fin del mundo. ¿Por qué han negado completamente el Reino de Dios? Lo han negado completamente. Y al negar el Reino de Dios, lo que aparece como el gran premio de salvación, es salvarse precisamente de esta gran batalla de Armagedón y salvarse de lo que va a ser el fin del mundo. ¿No? Este... Y de esa manera es que captan a sus adeptos. Bueno. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo que siempre digo. Lee la Palabra. Lee la Palabra. Lee la Palabra. Lee la Palabra para que no caigas en ninguna de estas organizaciones. Yo no quiero llamarlos sectas. Sectas son los Scientologists. ¿Ok? Esos son una secta. Esos son secta, secta, secta. Muchos van a estar en desacuerdo conmigo, pero... Yo no quiero acusarlos de nada incorrecto. Simplemente pienso que están equivocados. No hay una lectura apropiada de lo que es el verdadero mensaje de Cristo. ¿Y para qué vino? ¿Ok? ¿Para qué vino? Para presentarnos el reino de Dios. No para presentarnos finalmente el fin del mundo. Sí, 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 sí nos habló del fin del mundo. Sí nos habló de señales antes del fin. Sí nos hizo un relato más o menos sucinto de lo que iba a acontecer. Ya para qué meterme en ese tema. Ustedes lo conocen. Lo han leído en todos los evangelios. Pero no fue esa su verdadera voluntad. Su verdadera voluntad fue que conociéramos al Padre a través de Él. Yo soy Miguel para Oración de Ariúes. Acá desde Flamingo Park, South Beach. Voy a echar regreso con otro video. Adiós. Chao, chao.